Porque una vuelta iba a usar las tuyas y me dio miedo, yo dije que no, y después ella quiere usarla para algo especial y le cagó la vaina. Ay no, vamos a hacerle así. Es que yo nunca hice el pocotón, yo siempre hice las justas. Entonces, me acuerdo que... Nosotros pusimos la prima. Bien goaz, así me voy a quedar porque ese es el que más me gusta, es el de MRC. ¡Gracias!